No puedo, tío. Muy buenas, queridos alibers de mi corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me puse frente a la cámara para grabar un vídeo, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí un vídeo, bueno, realmente no sé muy bien por dónde empezar. Este vídeo va a ser un poquito diferente al contenido habitual en el canal, así que bueno, os recomiendo. Una taza de café, que os pongáis cómodos y vamos a charlar un ratito. Tranquilos, no voy a dar mucho la turra, no va a ser un vídeo de 20 minutos yo aquí torrándola. He pasado de publicar vídeos muy periódicamente a publicar vídeos demasiado de vez en cuando. O sea, es que creo que este 2019 ha sido con diferencia el año en el que menos vídeos he publicado. Hay muchos motivos detrás de esto y más de una vez he intentado, digamos, como transmitirlo a través de vídeos anteriores. Muchos de vosotros me habéis dicho, madre mía, se te ve incómodo, se te ve sin ganas, se te ve más delgado. Pero, digamos que muchos de vosotros habéis notado que no tenía tantas ganas de grabar. Uy, va, el micro. Que se me cae. Tengo que ser sincero con vosotros. Me he planteado dejar YouTube. Se ha notado porque la actividad del canal, como digo, pues ha bajado un montón. Y bueno, pues hay muchos motivos detrás y voy a ir explicándoos algunos. Por cierto, feliz 2019, que no había dicho nada todavía. No nos vemos desde el año pasado, ¿eh? Alto momento. A ver, una cosa que no hacemos nunca. O sea, parad un momento el vídeo, id a los comentarios y contarme qué tal estáis, contarme qué tal vuestras vacaciones. No sé, contarme un poquito qué tal la vida. Y si no me seguís por mis redes sociales, por mi Instagram, que por ahí hablo con vosotros, por ahí comparto mis gilipolleces varias. Pues coño, ir y darme un amorcito y ir y dejarme un mensajito y hablamos por ahí. Y me contáis qué tal vuestras vacaciones. Madre mía, me tengo que cortar el pelo. Ah, bueno, y así como novedad, antes tenía solamente esta dilatación, ahora me he dilatado esta otra oreja. Estoy súper contento porque ya es como que tengo la cara más compensada. A finales de 2018 tomé una decisión y es que quería mudarme a Madrid para empezar algo nuevo, ¿sabes? Empezar a buscarme un futuro allí, vivir nuevas experiencias y salir de otras con las que yo no estaba del todo bien, digamos, aquí no estaba yo bien. Pues decidí hacer el cambio. Ni siquiera yo mismo me sentía muy convencido del cambio que estaba realizando, pero lo que sí que tenía claro es que necesitaba un cambio. Lo necesitaba. O sea, ¿iba a salir bien? ¿Iba a salir mal? No tenía muy claro que fuese a salir bien, pero por lo menos lo intenté. A principios de 2019 me mudé a Madrid. Lo primero de todo, evidentemente, fue buscar un trabajo. Un trabajo, bueno, en el que nada más empezar a la semana, de hecho, pues por temas familiares tuve que volver aquí otra vez a Mallorca. Y, bueno, pues ya digamos que el año empezó bastante mal. En Madrid cuando llegué, pues tampoco estaba yo del todo a gusto. Esto me está resultando más difícil de lo que parece y más difícil de lo que creéis. Porque no suelo compartir mis cosas por redes sociales, por YouTube. Temas muy personales, ¿vale? Me refiero, no el irme de viaje o el irme de concierto. No suelo compartir mi vida privada por redes sociales. Y, bueno, pues hice un intento día de Nochevieja, haciendo la valoración del año de 2019 y deseando una feliz entrada de 2020 a todo el mundo. Y, en cierta manera, pues como diciéndome a mí mismo, venga, que empieza 2020, cógelo con fuerza, ¿sabes? En 2018 ya notasteis una bajada en la actividad del canal y 2019, o sea, fatal. Sin actividad. No sé muy bien cómo o por qué, pero apenas avisé a gente. Supongo que, en cierta manera, lo que intenté fue primero asegurarme de estar asentado, de estar estable emocionalmente y económicamente. Y muchas cosas acabadas en mente. Empecé en un trabajo que, la verdad, quitando algunos compañeros, porque no todo fue malo, lo pasé bastante mal. No voy a entrar en mucho detalle y no voy a entrar en qué empresa estuve trabajando, pero, pues, si alguno de mi antiguo trabajo está viendo este vídeo, ya sabe de lo que hablo. Y, bueno, a la semana de empezar en este trabajo tuve que volver a Mallorca, inesperadamente, por temas familiares. El año empezó ya, empezó mal, empezó con una mudanza un poco, eh, una convivencia en Madrid un poco, hmm. Y, bueno, pues encima añadimos esto al poco de empezar 2019 y, bueno, pues mi año fue, en fin. Aunque no me justifico, digamos, como que me encerré mucho en mí mismo. En vez de, pues, no sé, hablar con gente y decir, hey, que estoy en Madrid, quedamos, vamos a dar una vuelta, vamos a hablar, desahogarme o, yo qué sé, hacer un poco de vidilla por ahí. Pues lo que hice fue aislarme mucho más de lo que debería haber hecho. Nada más que quedé una o dos veces con amigos en Madrid y ya está. O sea, es así. O sea, ni avisé de que llegué a Madrid ni avisé de que me fui cuando ya simplemente me cansé. ¿Me notasteis que perdí peso? Perdí 10 kilos en cuestión de dos, tres meses más o menos. Pero, bueno, en fin, que me voy por las ramas. Me cambié de trabajo. Bueno, pues resultó que ese trabajo tampoco salió. De tanto en tanto, pues, me escapaba mucho a Mallorca por intentar, digamos, un poco despejarme también y por otros temas familiares. Y es que, bueno, se vio afectada la salud de, para mí, la persona más especial de mi vida. Pues decidí mudarme otra vez a Mallorca. La verdad que la mudanza no fue fácil. Tuve la suerte de que mi madre vino a ayudarme con la mudanza. Sinceramente creo que fue mi decisión más acertada de 2019 porque, como decía anteriormente, no me hubiese perdonado jamás seguir allí teniendo lo que había aquí. Y estoy muy seguro de la decisión que tomé. Porque al poco tiempo de llegar, bueno, pues, falleció, ¿vale? Poco a poco duele menos hablar de ello, ¿vale? Pero es algo que no quise compartir por redes sociales porque para mí es algo muy personal. Es muy... Joder, es que no sé ni cómo expresarlo. Lo que necesitaba en ese momento, pues, era, digamos, aislarme, recomponerme, estar con los míos, con mi familia, con mis amigos. Y poco a poco, digamos, salir adelante. Bueno, evidentemente no todo fue malo, ¿vale? También estuve en el download, estuve en el Resurrection Fest. Agradezco mucho a Scattermat por convencerme para ir al download. Realmente fueron unos días brutales. Me lo pasé súper bien. A pesar de que estábamos a 42 o 43 grados, los días que menos calor hacía estábamos a 41. Y todavía tengo mis heridas de guerra. No sé si se ven. Todavía tengo mis heridas de guerra ahí, que no están bien curadas. Es que no se me va. Bueno, por suerte aquí en Mallorca tengo mi familia, tengo mis amigos. Empecé en un trabajo en el que, bueno, pues, puede que no sea el mejor trabajo del mundo, vale, ok. Pero es que las personas con las que trabajo me han ayudado mucho, aunque ellas no lo saben. Estoy haciendo un porrón de horas todos los días. Entonces eso también ha ayudado bastante a que no me plantease volver al canal. Pero me ha ayudado mucho a salir un poquito de todo ese pozo de mierda. Es complicado porque realmente tampoco quiero entrar mucho en detalles y tampoco quiero ir en plan de, oh, pobrecito de mí, ¿sabes? No. Hay una cosa muy clara y es que de todo se sale. Como decía el cuervo, no llueve eternamente. Y es verdad. Cuando empiezas a ver las cosas con perspectiva, empiezas a verlo todo de otra manera muy distinta. Empiezas a ver, pues, las cosas positivas, las cosas malas, las cosas en las que puedes mejorar, las cosas en las que es mejor no seguir dándole vueltas. Porque, ¿para qué seguir dándole vueltas a algo que ya está, que se acabó, que está mal, que ya está? Lucha por lo que vale la pena y sigue adelante. Y recuerda con cariño los buenos momentos y la buena gente. Bueno, en fin, en definitiva, que esté aquí, que he vuelto, que tengo muchas ganas. Me gusta generar contenido, me gusta grabar, me gusta editar, me gusta hacer mis gilipolleces y que os riáis conmigo o de mí. Tanto me da. Además, tengo, como veis, un nuevo set de rodaje, por así decirlo. Por cierto, por favor, dejadme en los comentarios si queréis que haga un room tour. Porque hace mucho que yo no os enseño dónde estoy, dónde estoy grabando, cómo es mi cueva. En fin, dejadme en los comentarios, hombre, que yo lo sepa, para haceros un videoico ahí, todo guapo, de un room tour. No se hacían años anteriores, no, 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 no. Yo lo voy a poner de moda. Espero no haberos aburrido demasiado. Por favor, dale a like para celebrar este 2020 y para celebrar que he vuelto. Por favor, sígueme en mis redes sociales si todavía no lo has hecho, que no sé a qué estás esperando. Porque como no lo hagas, pasará que todo tu 2020 te lo vas a pasar resfriado o resfriada. Así que venga, dale a like, suscríbete, que no cuesta nada. Oye, dale a la campanita para que te avise el YouTube, que ya de por sí funciona bastante mal. De hecho, no sé ni qué hago aquí. No me lo voy a pensar mucho más. Para que te avise de que yo voy subiendo vídeos y tal. Así que nada, espero que tengáis un lindo 2020 y que juntos podamos disfrutarlo. ¡Hala! A tomar por culo.